¿Cuál fue la jugada que decretó ayer la victoria de Argentina? ¿A partir de dónde se marcó el triunfo al Biceleste? Para mí el penal, la forma de ejecutarlo de Messi, es una metáfora en sí mismo, es una imagen de lo que... Lo pateó con el corazón. Sí, digo, ¿cómo revienta esa pelota? Leo está en un momento de... se acabó la dilación. Se acabó la dilación, es un golpe sobre la mesa la forma de ejecutarlo. Lo voy a poner donde lo tengo que poner, ya no hay nervio, ya no hay nada. Esto es así. Voy por ahí y el que se quiera poner en el camino, le voy a pasar por encima. Digo, tiene mucha fuerza ese penal. Yo lo vi y digo, ¡guau! ¿Cómo mueve la red el balón? ¿Cómo le pega la altura a la que le da? Llegó un momento en el que de alguna manera se le ve la cara de seriedad. Es decir, esto es así. No se puede fallar, no se puede dejar ventajas, no se puede desaprovechar oportunidades. Fue puro éxtasis. O sea, esa fue la primera nota del recital de Messi. Su cobro del penal. Para ti, ¿a partir de dónde se gesta el... Para mí la siguiente jugada de gol. No olvidemos que fue un penal de un equipo que había pagado tres. Sí, para mí el 2-0. O sea, que venía de pagar tres penales en la tanda anterior, cuando fue contra cualquiera. Sí, sí, sí. Eso aparte, sí, sí. Para mí la jugada de Julián, que por cierto voy a decir abiertamente que es el... ¿Cuál de todas? No, no, la del siguiente gol. El segundo gol. Cinco minutos después del penal. Más que nada porque al final, si te pones por delante, vas 1-0, siempre tienes opción de un empate. Y más cuando te queda la mayoría del partido por delante. Pero el siguiente gol fue un mazazo para mí. O sea, un mazazo porque de repente ves cómo eres inferior en la grada, en el ambiente. Estás jugando de visitante porque Argentina estaba llevando la voz cantante en la animación. Y de repente te meten ese 2-0. Que por cierto, voy a decir una cosa. Guardiola, me consta, que no le gustó nada esa jugada. Y es que tiene toda la razón porque cuando estábamos en el campo tienes dos o tres opciones de pase. Y Julián sigue con la pelota, sigue con la pelota. Al final marca. Ok, al final marca. Pero está fatal ejecutada la jugada de contraataque. Pero bueno, tiene esa... Se parece al gol de Kempes contra Holanda. Total. Que se la lleva con dos rebotes. Hay muchas comparaciones. Hoy Mario puso un post de Instagram. Hablando de que le llegaron un montón de mensajes. Hablando de las similitudes entre aquel gol de Julián y el gol de Mario en la final. Un gol kempeniano. Esa fue una de las descripciones que uno ayer pudo capturar en el ambiente. A ver Mau, para ti. ¿Cuál fue la jugada que marcó la victoria de Argentina? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Martín. Que la manera en la que cobra Messi al penal además es contagiosa. Es un mensaje para el resto del equipo. No titubea, la pone arriba, pega con contundencia. Es decir, todo lo hizo muy bien Messi a la hora de cobrar ese penal. Eso es lo número uno. Y el número dos... A ver, hay varios momentos del partido donde también creo que Croacia termina exhibiéndose. Y termina desgastándose y se nota en el terreno de juego. Pero creo que la carrera de Julián Álvarez, si se acuerdan, es precedida de una jugada en el área argentina. Y ahí Croacia ha tenido un par de oportunidades para hacerle más daño. Y hay una barrida de Nicolás Otamendi por el costado izquierdo a una subida de Pazalich. Espectacular que le termina cortando con el 1-0 ya una opción de ataque clarísima a Croacia. Se levanta Otamendi y son otros momentos de contagio para el resto de los compañeros. Ahí creo que se acaba el partido. Porque con el segundo gol, Croacia quedó liquidado. Anímicamente, Croacia no se iba a poder levantar. Más allá de cómo sí se levantaron Australia y Países Bajos en su momento, Croacia venía ya con una carga física tan pesada que no se iba a levantar. Creo que esos dos instantes fueron los más importantes de todos. Sí, porque ya cuando cae el tercer gol, esa jugada yo creo que resume lo que es Argentina. Lo que es el fútbol argentino. O sea, el engaño, el desborde, cómo la engancha Messi, cómo hace su asistencia Julián Álvarez. Y ahí el partido estaba liquidado. Pero es que ese tercer gol fue, Barak, la cereza del pastel. Yo creo que al final va a pasar el tiempo. No vamos a estar tan seguros si fue en cuartos de final o en semifinal. Digo, en muchos, muchos, muchos años. Vamos, porque se van a acumular muchas historias, ¿no? Las que ya tenemos en memorias mundialistas, más las que tengamos que acumular en 2026 y 2030, 2034, etc. Entonces ya tendremos cierta edad en la que nos costará trabajo saber si realmente fue semifinal o cuartos de final. Si era Croacia o era Países Bajos, si el que la metió al final era Lautaro o si fue Julián Álvarez. En fin, de lo que no nos olvidaremos, seguro, es de lo que hizo Messi, ¿no? De eso no hay décadas suficientes que queríamos todos nosotros como para olvidar lo que hizo Messi. Era en la historia de las Copas del Mundo. Por ejemplo, Joseph Guardiol tiene una historia que escribir y tiene pinta que va a ser historia como defensa central. Y mientras más crezca un joven con el talento y la proyección que tiene, pues todavía más va a adornar ese relato, ¿no? Porque no se lo hizo a cualquier... Pero quedó reducido ante esa jugada de Messi. Pero no se lo hizo a cualquier defensa central que iba pasando por ahí. No se lo hizo a Martín, a Rodrigo, a mí o a Mau, o a Alex. O a Lovren. O a Lovren, sí, claro, o a Lovren. Se lo hizo al que venía haciendo. A mí no me lo hace, ¿eh? A mí no me lo hace. Yo digo, pa, el hacha, directamente. A mí no me lo hace. A Guardiol seguro que no le faltaron ganas. Pero en algún momento dijo, ¿pero cuándo, no? ¿Cuándo lo hago? Messi. Y no falló. Claro, Messi tomó, así como lo ven, en este momentito, que se hizo eterno seguramente para Guardiol, Messi toma 200 decisiones, ¿no? Va midiendo y ya les lo comenta muy bien. Ya nos lo compartirá seguro. Lo va midiendo desde la jugada anterior, ¿no? El caso es que Guardiol seguramente va a acabar siendo un central de referencia. Cuando nos acordamos de esa jugada, encima se la hizo al que venía siendo, si no el mejor, uno de los mejores centrales de la Copa del Mundo. Esa es la jugada memorable. No quiere decir que es la que cambió el partido. ¿Cuánto bajó la cotización de Guardiol? Basta todo, todo. Salió del once. Salió del once seguro. Quedó reducido a la nada, el mejor central del Mundial. A ver, Alex, ¿tienes otra jugada que quieras destacar? No, yo sin querer redundar en todo lo que han dicho mis compañeros, que tienen toda la razón, detallitos, ¿no? El detalle de Lovren en el primer gol, el error es descomunal porque toda la defensa croata se para y él sigue arrastrando y eso es lo que habilita a Julián Álvarez. El error del Ivákovich de no estar atento a un contraataque y quedarse parado dentro del área sin atreverse a ir a buscar la pelota. El cobro de Messi de ese penal es muy parecido, pero esta vez fue dentro, al penal que falló contra el Chelsea en las semifinales de 2012 de la Liga de Campeones en el Camp Nou, si os acordáis. Quidó al mismo lugar, con la misma potencia, en aquella ocasión falló y el Barça acabó eliminado en semis de la Champions en aquel partido con Di Matteo, creo que era el entrenador del Chelsea. Y aquí también, yo creo que ese exorcizar los fantasmas pasados, patear con el corazón, con la rabia, con todos esos fracasos acumulados, fue una escena de liberación para Leo Messi. Y siempre decimos lo mismo de los mundiales, los mundiales son una fábrica de fotografías colectivas, ¿no? Que nos quedan grabadas en el cerebro. Messi nos ha regalado dos ya en este mundial, el pase a Molina contra Países Bajos, esta jugada ya nos quedará siempre en el recuerdo, y el paseillo que le hace a Guardiol. Y lo que se refería a Barak es que minutos antes de esa jugada, en la otra banda, en el pico izquierdo del ataque de Argentina, Messi estaba moviéndose por allí y le hace la misma jugada, le toma la temperatura a Guardiol en una situación muy parecida. Le pone el termómetro, le dice, a ver, ¿a esta defensa por dónde se le desterraja? Le hace dos quiebros, también mirando hacia su propia portería, y luego pasa la pelota. Messi almacenó esa información y la utilizó en esas 200 tomas de decisiones que dice Barak que tomó, y que tiene toda la razón, para aniquilar a lo que va a ser uno de los mejores centrales del mundo. Ya fotografió, ya posterizó a Boateng, y ahora acaba de posterizar en el escenario más cruel posiblemente del mundo, a Guardiol. Y Héctor Herrera, no te quedo más hablando de Claude. Ah, bueno, sí, sí, posterizar también a Héctor Herrera.